Buenos días, Enrique. En primer lugar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Viviendo una situación atípica, pero bien, dentro de lo que cabe, la situación está relativamente controlada y estamos bien. Gracias. Bueno, como habrá visto, hemos cambiado de formato. Dado el aislamiento que tenemos, creemos que es interesante que todo el sector y más gente pueda saber cómo está funcionando y cómo está llevando a cabo esta situación principalmente. En primer lugar, decirte que estamos viviendo una situación de crisis que no se puede comparar con ninguna otra. ¿Cómo lo está llevando Única? Pues, bueno, afortunadamente pusimos en marcha el plan de acción que teníamos hilvanado y lo más complicado, pues, ha sido, como todo, ha sido, pues, gestionar la situación de personal, del equipo, ¿no? Los miedos, la seguridad, en fin. Hemos estado comunicando mucho, pero el plan en concreto, pues, era pasar a teletrabajo todo, el 100%, todo donde se pueda. Por ejemplo, la central está 100% en teletrabajo, donde no se podía, pues, dotarnos de material, ¿no? Incluso hemos creado una pequeña red, una pequeña fábrica de mascarillas a través de una red de modistas en diferentes lugares donde están las cooperativas y, bueno, y eso, pues, ha suplido la carencia que había de necesidades. Hemos cuidado la comunicación, la información, el contacto personal, la motivación, incluso con la asistencia psicológica, cuando ha llegado el caso. Y, en fin, yo creo que estamos muy satisfechos con la respuesta y el equipo ha estado a la altura y estamos todos contentos con la situación que podía haber sido y es. ¿Crees que la creatividad en este momento es uno de los mayores...? ¿Puede salir de la situación? ¿Puede llegar a sacar de la situación que vivimos? Sí, sí, la creatividad y, bueno, y antes que nada, pues, el liderazgo que han ejercido, pues, los presidentes, los gerentes. Ahora es momento de dejar un poco la gestión y decir, olvídate un poco de control de costes y de historias y tal, sino que hay que cambiar, hay que cambiar, hay que convencer a la gente de que hay que cambiar y hay que remangarse y hay que actuar, ¿no? Entonces, en esa situación, pues, liderazgo es fundamental, ¿no? Y también, como tú dices, la creatividad, porque aquí nos hemos metido todos en terra incógnita y hemos tenido todos que reinventar a los equipos, a nosotros mismos y con la situación. Pero, bueno, dicho eso, el sector este, pues, tiene, como se dice, tiene mucha facilidad de adaptación y la gente ha estado a la altura, con lo cual, pues, estamos relativamente contentos. ¿Qué diferencia esta situación a una situación puramente económica? De crisis, claro. Claro, porque es que aquí había una componenda de miedo, o sea, que es que tu salud está en juego, tu salud y los tuyos, o sea, que si no se hace bien se está muriendo gente, se está muriendo mucha gente por ahí. Y eso no es que pierdas tu trabajo, que es malo, ¿no? Pero es que hay gente que está perdiendo la vida por ahí, ¿no? En otro sitio o cerca de aquí. Entonces, eso es una componenda psicológica muy importante que hay que gestionar. O sea, no es solamente de dinero, que también, y es muy relevante, ¿no? Entonces, se trata de una crisis en profunda que afecta a la salud y que nos está obligando a repriorizar, entre otras cosas, todo nuestro propio devenir, ¿no? Y cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis es emocional, es profunda, es existencial y que posiblemente el mundo, cuando acabe, no sea el mismo. Está poniendo también muy difícil la situación de comercialización de las empresas, en el sentido que hay momentos de gran demanda, momentos de muy complicados de logística, costes más altos. ¿Cómo gestionáis vosotros esta situación? ¿Creéis que eso va a hacer que os convirtáis en un proveedor mucho más fuerte de lo que sois ahora? Pues, hombre, es verdad lo que tú dices. Hay momentos de dientes de sierra, tanto de oferta como de demanda. También la campaña, ¿no? En el sector nuestro, pues, ha pillado ya en un momento un poco de salida, en lo que se refiere a producción intensiva de invernadero, pero hay otros productos que no. Vemos que también, psicológicamente, el consumidor está asociando a determinados productos como que son de primera necesidad y otros que no. Y eso también está cambiando. Hay cosas como determinados países que se están un poco exacerbando en el sentido patriótico y están tirando más de productos nacionales. Está bajando también la sensibilidad al plástico, que había antes muy exacerbada. Pues ahora casi que no, casi que prefieren en algunos sitios con el tema del plástico. Y, bueno, lo que sí se está poniendo esta crisis es que el marketing, que es una herramienta que hemos tenido ahí olvidada, pues hay que comunicar. Ahora la gente está en su casa metida viendo televisión y siendo sensible y, digamos, con una ventana de plasticidad que tenemos que aprovechar al consumo de frutas y hortalizas, ¿no? Para que quédate en tu casa y come bien y come sano, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que se están produciendo y estamos en una situación que cambia por horas, ¿no? El sector, afortunadamente, con los compañeros que estoy hablando y otras empresas, pues está reaccionando relativamente bien y espero que también lo siga haciendo los próximos días o semanas. Después de unas semanas de incertidumbre y de inestabilidad, ¿qué crees que nos queda por ver o por vivir, teniendo en cuenta que vamos a tener por lo menos un mes más de confinamiento? Bueno, sí que es cierto que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y que cada día cambia. Pero sí que se empiezan a adivinar, pues, unas tendencias de fondo, ¿no? Como el tema de la priorización de la salud, por encima de otra cosa, ¿no? Y la salud por la asistencia sanitaria, la salud mía, de mi familia, hay también como cosas que estamos percibiendo, ¿no? Y esto es apreciación personal, ¿no? Cosas como la cooperación, la solidaridad, creo que son valores que se van a percibir, ¿no? Y creo que se está configurando un escenario, el canal Horeca, por ejemplo, ha caído en estos días y hay empresas que están despidiendo gente de un modo tremendo, ¿no? Entonces, creo que se está configurando, eso no va a seguir así, ¿no? Porque cuando se restituya, pues, posiblemente, paulatinamente se restituya el canal Horeca. Pero sí que van a quedar cosas de fondo, sí que van a quedar prioridades como comer sano, como comer menos ultraprocesado, como cocinar más, como dejarse un poco de likes en Instagram y no sé qué, y ir más a la raíz de los problemas, a ser un poquito más sensatos, tal. Entonces, dentro de este tema intentamos posicionarnos ya en el nuevo escenario que va a estar ahí, ¿no? Donde el marketing, como digo, va a ser fundamental, volver a comunicar. ¿Y a nivel de comercialización, cómo crees que se va a desarrollar? ¿Va a haber más tranquilidad en los mercados? ¿Va a haber también picos de sierra? Pues, a nivel comercialización, esto es como dije el Cholo, ¿no? Esto es día a día, porque hay días de mucha oferta, días de mucha demanda. La comercialización, en general, las cadenas de supermercados están saliendo muy reforzadas de esta situación. Todo el canal Horeca se ha derivado a las cadenas. Las cadenas están preparándose, están preparadas, algunas de ellas ya para este nuevo bloque. La relación comercial también se está estrechando. Estamos viendo cómo antes, que era una relación a veces un poco más distante de precio, cantidad, tienes, no tienes, tal. Pues, oye, se está reforzando. Hay una relación que con clientes buenos se está reforzando intensamente. Y estamos trabajando muy codo con codo para resolver esta situación. Hay una valorización del agricultor, de la labor que hace, de la comercialización. Todo lo que se hace en origen, ¿no?, en general, creo que también se está poniendo en valor. Y creo que la comercialización está abocada a algo que va a ser más intenso, más sensato, más fiable y quizá con otro tipo de actitud por parte de los supermercados. Enrique, tú eres un defensor a ultranza de la unión del sector. ¿Crees que en este momento es clave vuestra cooperativa, por supuesto, de segundo grado única, y que en un futuro haya más integración en el sector? ¿Va a dar eso? ¿Va a dar lugar a eso? No, no, no lo sé. Sí es cierto que dentro de Única, digamos que la cooperación se ha intensificado, ¿no? Hemos estado colaborando todo a nivel de material, compartir material, información, incluso motivación. Cuando uno está un poco peor, el otro mejor, pam, pam. En momentos de crisis la gente tiende a unirse, tiende a estar más unida. Yo creo que el sector en general, por lo que, como te digo, estamos en comunicación permanente también, gerentes y asociaciones y tal, hay una sensación de decir, Jopé, aquí está pasando algo que nos va a hacer cambiar y nos va a hacer, yo pienso, y no quiero confundir deseo con realidad, pienso que nos va a hacer reflexionar sobre temas cruciales como el marketing. Tenemos que convencer a gente de algo ya. Tenemos que transportar las cosas y valorar el que está transportando, que está subiendo en un camión, atravesando un continente hostil a él, ¿no? Tenemos que investigar más y tenemos que comercializar más porque estamos en un sector afortunado que la gente tiene que seguir viviendo, ¿no? No somos turismo, ni somos otros sectores que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero nosotros, como el mundo va a cambiar, deberíamos de estar unidos más para hacerlo. Y creo que hay algo ahí en el aire, ¿no?, que puede hacerlo. Nosotros, desde luego, estamos trabajando porque pensamos que la cooperación en todos los aspectos y también en estos momentos, y más en estos momentos, es fundamental. Y pienso, si me preguntas mi opinión, te diría que sí, que quizás haya un poco más de sensibilidad a temas de unión. Pues nos alegamos mucho. Por último, he oído, he leído, más que oído, hace un momento una frase que me ha llamado la atención y creo que estarás de acuerdo conmigo que puede ser una realidad. Tras esta crisis, se escribirá un nuevo mundo con otras reglas. ¿Tú lo crees? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que va a haber otras cosas que van a cambiar, unas de modo sutil y otras de modo palpable, ¿no? Ya digo, una repriorización de valores, por supuesto, todo lo que es familia, autenticidad, transparencia, experiencia, solidaridad, cooperación, justicia, todo eso es como que nos hemos quitado una capa de tontería que teníamos en lo alto, pues esa nos la hemos quitado y hemos vuelto a tocar las raíces, ¿no? La subida del online y todo lo que tiene que ver con lo digital, todo lo que es teletrabajo, teleasistencia, teletodo, el aumento de sostenibilidad, pero quizás sin tanta presión al plástico, como estamos ahora, y que el precio vaya ligado a más cosas que no sean solamente el precio, ¿no? Tiene que haber otros intrangibles, que tenga una historia, cómo se hizo, quién lo hizo, por qué se hace esto, por qué es así, tal y cual. Y más que cadena de valor, yo creo que… Yo quiero pensar que va a haber una cadena de valores, ¿no? Que cuando llegue el producto al consumidor final, vea todos los valores que se han ido subiendo a ese producto, desde un agricultor valiente, a una comercializadora, a un camionero valiente que hizo eso, a una cadena de supermercados que están ahí trabajando al pie del cañón todos los empleados, que se valore todas las personas que contribuyen a que él se pueda comer en su casa tranquilamente el producto que hasta ahora se ha comido sin darle mayor valor, ¿no? Ahora va a ver que cuando tenga una manzana, un tomate, un pimiento, un plátano, vea todo lo que hay detrás para que él lo pueda hacer. Muy bien. Bueno, Enrique, muchas gracias por atendernos, por haber tenido esta conversación con nosotros tan interesante. Esperemos que pronto nos podamos ver personalmente y esta pesadilla termine. Y, bueno, nos queríamos mandar un afectuoso abrazo a todo el equipo de UNICA. Muchas gracias. Gracias a vosotros y un abrazo muy grande también a vosotros, Amalia.